¡Mmm! ¡Das TATU! Muy buenas a todas y todos. Hoy vamos a preparar una tarta de chocolate rellena de bombones. Vamos a hacer una especie de bizcocho con leche condensada. Ahí está. Echamos 350 ml de leche condensada, 4 huevos y lo batimos todo muy bien. Ahí tenemos los 4 huevos. Y a batir. Batimos bien, 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 bien. Y ahora echamos 120 gramos de harina tamizada. Y un sobre de levadura. Lo volvemos a batir todo bien. Que no queden grumos. Ahí está. Y le echamos la ralladura de una piel de naranja. Echamos 50 gramos de mantequilla derretida. Y ahora cogemos el molde. Lo untamos con mantequilla. Untamos bien, 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 bien todo. Y espolvoreamos un poco de harina. Para que luego no se nos pegue la tarta. Cogemos la mitad y se la añadimos ahí al molde. Y colocamos los bombones. Colocamos bien, haciendo un círculo. Ahí está. Y echamos el resto de la masa del bizcocho. Ahí está. Echamos todo bien. Y ahora le vamos a añadir unas pepitas de chocolate por encima. Lo vamos a hornear a 180 grados durante 40 o 45 minutos aproximadamente. Mientras se va horneando, vamos a hacer al baño María el chocolate. Le vamos a añadir un poco de nata para que se nos derrita. Y no se pegue. Y vamos a bañar el bizcocho. Una vez lo sacamos del horno. Dejamos ahí al baño María y se nos tiene que quedar así. Espesito, un poco espesito. Que no quede tampoco muy ligero. Se lo añadimos al bizcocho por encima. Y lo metemos al frigorífico para que repose y se enfríe. Ahí está. Echamos bien por todo. Por toda la parte de arriba. Cubrimos bien. Ahí está. Así se nos quedaría nuestra tarta. Que estaría rellena de bombones. Luego la vamos a decorar con un poco de nata de spray. Eso sí, antes de servir. Para que no se nos baje. Ahí está. Y ahí tendríamos nuestra tarta de chocolate. Hola.